Muy bien, seguimos en el Ángel de River y como habíamos prometido tenemos un invitado, un invitado de lujo, un jugador que allá por mediados del año de los 70 hasta mediados de los 80 recorrió la banda derecha como pocos, 10 años luciendo la camiseta de River y dejando en todos los hinchas, aquellos que tuvimos la suerte de verlos jugar, dejando una grata impresión en todos, aparte de su juego por la calidad humana que tiene y por ese ímpetu que siempre le puso. Eduardo Zaporiti, muy buenas tardes, Roberto Alonso del Ángel de River te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, agradeciéndote desde ya, desde tu higiene natal que nos estés atendiendo, y bueno, preguntarte un poco que en estos 120 años de River, ¿qué fue lo que vos íntimamente le dejaste a esa institución? Nosotros los hinchas lo sabemos, pero me gustaría escucharlo de boca tuya, ¿no? Sí, lo que dejó, lo que le dejé, lo que me dejó River, River me marcó para siempre, como nombre, me puso un nombre importantísimo, me llevó a conocer el mundo, me dio un bienestar, soy un agradecido a River, lo más lindo que se me cruzó en el camino, y bueno, y después, bueno, estar 10 años en River no es poco, estar entre lo histórico, porque estar 10 años ininterrumpido, 8 años titular, así que, bueno, fue un orgullo y lo sigo diciendo, y hasta que no esté más, para mí River fue lo más grande, ¿no? Este programa se llama El Ángel de River, si bien no está puesto por Angelito Laguna, sino por ese ángel que tiene la institución, vos lo conociste mucho, Ángel, y ¿qué significó Ángel Laguna en tu carrera, Eduardo? Sí, muchísimo, él me llevó, cuando yo estaba acá en Racing de Córdoba, él estaba en Talleres, cuando se va a River, lleva a dos jugadores, él llevaba Comiso, el Emilio Comiso, y yo a un arquero, Terderiano, y bueno, en ese paquete me pusieron a mí también, y me llevó, y bueno, una prueba de tres meses duró 10 años, y él tuvo mucho que ver, porque fue el que me apuntaló, fue el que me puso en primera, yo era lateral, por izquierda, me puso por derecha, muy sencillo para hablarte, lo justo, tipo que se veía caído, yo cuento lo que me pasó a mí, una vez yo estaba titular, y me veía un poco que estaba un poco como caído, entonces me dijo, hasta se ofreció venir al pueblo, si había algún problema familiar, él venía, charlaba acá, fue una inyección anímica que me dio, y bueno, y me llevó al nivel de vuelta, después yo le pedí, a mí me gustaba mucho entrenamiento, en ese sentido era muy profesional, y le decía a Ángel, ¿se puede quedar un ratito después del entrenamiento conmigo? Para tirar unos centros, agarraba un bolsón de pelota, un arquero, y me metía pelotazo al fondo a mí, para que yo tirara los centros, que era el trabajo que yo hacía, así que esos detalles son inolvidables, que te los haga un técnico, ¿no? El técnico ganador. Eduardo, me gustaría que contaras la anécdota, cuando estabas en el hotel, junto al nene comillo, y todavía no habían firmado el contrato, y apareció Ángel, ¿y qué les dijo? Ah, fue tremendo, la hizo también, estábamos esperando, era el momento de sí o no, no, lo habíamos estado ya los tres meses, yo pensaba que el Emilio sí, porque él ya había debutado en primera, contra estudiantes de La Plata, y lo veía bien, y yo no había jugado el de cero nada más, yo me sentía que estaba bien, pero había que ver, así que llegó como la, era como la una de la mañana, estamos en un hotel céntrico, dice que el obelisco con River, y aparece en un momento, y bueno, nos pusimos, estábamos temblando, porque era la noticia, entonces nos abrió la puerta, y entonces empezó con un, un sondeo, a un par de palabras que a nosotros ya no nos gustaba, en el sentido de que, parecía que nos estaba dando la vuelta, para decirnos que no, bueno, nos decían, mire muchachos, estuvieron bien, pero ustedes saben, y el pero, el pero, ese nos tuvo, nos tuvo mal, y con el Emilio, y entre todas esas, aparece el profesor Jairala, era más alto que él, entonces se aparece de atrás, y lo miramos, y nos guiñó el ojo, cuando me guiñó el ojo, yo digo, esto es algo, ¿a qué pasa algo? y le golpeó la espalda, la espalda, y le dice, Ángel Dígale la verdad a los chicos, y ahí dice, ustedes dos quedan, y bueno, el alquerito se tuvo que pegar la vuelta, ¿no? y no sé, estuvimos hasta las 5 de la mañana, no dejamos ni los veladores, ni el colchón, era, era, la alegría, porque, imagínate, lo que significaba, yo por mi pueblo, lo que significaba, lo que yo estaba, yo era muy, muy, de perfil muy bajo, de muy, muy, de una vida muy sencilla acá, muy humilde, y de repente que te diga que sí, estás en River, imagínate lo que fue, así que, bueno, y después de ahí, fue cuestión de uno, fue cuestión de ser un juicio, de respetar al monstruo de la máquina, del equipo así. Buenas tardes Eduardo, Daniel Galazzo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniel, cómo te va? Gustazo, gustazo Eduardo, decíme una cosa, nunca se lo preguntamos a, si bien podemos entrever, lo que nos puede decir nuestro, nuestro entrevistado, nunca se lo preguntamos a ninguno de los muchachos, yo te lo pregunto, la sensación, quiero que me cuentes, ¿por qué? porque en el vestuario Racing de Córdoba, en el club que te hubiese tocado estar, y de repente, uno tiene incorporados esos aromas, esas rutinas, ¿qué es entrar de repente al vestuario de River? ¿Cuál es la sensación que uno percibe? No, 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 es imposible, imposible de contarlo, y más cuando toca la primera vez, es vivirlo, es vivirlo, yo cuando llego, cuando llego, de que me habían subido, de estar acá en un sulky con un caballito, de repente me subo, me veo arriba de un avión, y me veo después en la confitería de River, yo me pellizcaba por todos lados, porque yo decía, ¿dónde estoy? Y era a las diez, y a las diez, diez menos cuarto, empezaron a pasar los que yo tenía en un álbum de figuritas, empezaron a pasar los perfumos, los pasarelas, los filiol, yo digo, ¿dónde estoy acá? No, 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 ni hablar, ni hablar, cuando me dice, bueno, nene, vengan, ya habían pasado todo, entré al vestuario, y me choqué con todo eso, hola, nene, buenos días, señor, buenas tardes, así yo de usted, no sabía cómo tratar a esos monstruos, que yo los tenía en mi álbum, y jugaba las tapaditas, y entré al vestuario, eso me pareció tremendo, hasta el último día, hasta el último día, yo no lo puedo creer que yo haya pasado tanto tiempo en un vestuario de esos tan pesado, tan pesado, de jugadores de tantas, yo tuve la suerte de compartir equipos con 7, 8 jugadores titulares de la selección de 78, me codié el River con ese equipo, me llevó a pasear por el mundo, y entrar a ese vestuario, por eso entraba media hora antes, 45 minutos antes, me iba después, era de disfrutarlo, de disfrutarlo al jugador, a los consejeros que tuve, al club, a la tribuna, a las plantitas que tenía al lado, era, era, disfrutar el día a día, y tener la suerte, como hay jugadores que le han pasado, que yo he visto, mirá, en 10 años he visto pasar jugadores, que se lesionan, o que no rinden, y yo tuve la suerte que yo me fui de River, sin prácticamente lesiones, así que estuve 10 años, que disfruté a pleno, a todos los monstruos que tuve de compañero, le ponen a nombrar, imagínate, de los campeones del mundo, hasta los de 78, qué sé yo, y si hacer una nómina, yo estuve con un equipo que era, Filio, Zafoliti, Perfumo, Pasarela, Héctor López, después Tarantini, JJ, Merlo Alonso, JJ, Pedro González, Luque Ortiz, y después también Emilio Comincio, pues vinieron los Kempes, y después disfruté los Ruggeri, los Ramón Díaz, qué sé yo, Francesco, Héctor Enrique, tantos monstruos, y bueno, yo tuve la gran suerte de estar en eso. Escúchame, Eduardo, en la foto esa, que el Beto está de cara a la tribuna de Boca, cuando hace, no sé si el primero o segundo gol, qué pícaro, el faro se tira atrás para que no le llueva nada, se refugia atrás y lo deja, lo deja a ustedes de cara a la tribuna, y él agachaba atrás del Beto, ¿no? Sí, él hace bien el Roque, por ahí me he dicho, yo esa foto la tengo gigante acá en casa, yo tengo ahí como en la cancha de fútbol cinco, y después tengo como un bar, está tapada de fotos, y la foto más gigante es esa, porque se recorre, está en jarrón, está en todos lados, y ahí está, y por ahí me preguntan, ¿quién es el que está agachado ahí, que está con el Beto? Ese es el Faro, y después está, Pipo con los sitos, el Beto y yo, y esa foto recorrió por todos lados, esa foto fue fantástica, imagínate, yo la tengo en todos lados, en todos lados, ha salido un jarro, una copa del mundo, sí. No, no, te quería aclarar, para no interrumpirte más, que esto se lo dijimos a Roque Alfaro, cuando estuvo en este programa, yo se lo dije, ¿y qué dijo? No, se reía, no, de ningún modo, y se fue una reacción que tuve, es mentira, es lluvia en la piedra, y bueno, los que estuvimos ahí, más o menos lo vimos, así que, no, 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 pero eso fue, y hasta el día de hoy, ahora está en un cartel, está en los 120 años, y sigue saliendo la foto del Beto, bueno, y yo al lado, festejando el gol, eso fue la bombonera, eso fue la pelota naranja, inolvidable, el trofeo de, inolvidable fue eso, de la pelota naranja, porque significó el triunfo, significó la vuelta olímpica, son cosas puntuales, que te dejan, que uno, uno, ¿qué es eso? Dentro de uno, vivir lo que puede haber vivido en un pueblo, y después encontrarte con ese club, maravilloso, y esa gente maravillosa, esos monstruos, que tuve la suerte de compartir, es imposible, yo por ahí me pongo solo, a mirar, y yo digo, no puede ser que yo esté entre medio de todos esos monstruos, así que, así que, pero bueno, es, es fantástico, y lo voy a llevar por siempre, y amo a River, y sufro en River, cuando pierde, y bueno, ¿viste cuando uno se hace bien gallina, bien bien gallina, que está el momento a momento de lo que digan de River, bueno, uno está en esa, así que, ¿por qué? porque disfruté hasta el rinconcito de los baños, no hay algo que yo me olvide de conocer esto en River, no, desde la oficina hasta la cancha de bocha, todo, 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 así que, para mí River es, 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 Eduardo, vos recién dijiste que recibías consejos, y, alguien decía siempre que cuando te ibas de viaje llevaras las llaves del departamento y del auto, ¿eh? Está bien, está bien informado, ese fue, un monstruo como Roberto Perfuma, felizmente lo pude disfrutar, siquiera poco tiempo en el fútbol, ¿no? Pero, pero fue suficiente, fue suficiente para que me diga, por ejemplo, eso me lo controlaba, ¿sí? Porque después me iba a explicar por qué, entonces él se preocupaba por eso, otra cosa que me quedó grabada para siempre, ven, eh, acá las paredes hablan, acá buen día, buenas tardes, trabaja y se va, y yo agarré, pero a rajatabla eso, yo llegaba, media hora antes, ya quería estar primero, porque yo al profe le decía, déjeme hacer mi ritmo, yo quiero ir primero, y me iba y terminaba último, y con los muchachos muy bien, con un respeto enorme, con todos los jugadores, porque era para respetarlos, pero no andaba en cosas raras, River, River, si quieres te lleva a cualquier lado, porque cuando vos te ponés ese escudo, ese busito con ese escudo, espeso, pesado, y si tenés un autito, y, y bueno, te llueve, si quieres joda, la tenés, y a mí cada vez que yo, si se me cruzaba algo de eso, eh, aparecía el, lo de, lo de Roberto, y, y ya está, y aparte me decía, usted tiene su noviecita, en, en su, en su pueblo, y respete, y acá estamos en los clubes más grandes, de, de, la Argentina, es el mejor, y así que, y me agarré, sabiendo como yo he vivido con mi pueblo, me agarré, pero, a, tremendo, como, como, como me aferré a eso, y al profesionalismo, y a no, no dejar de lado nada, porque antes, no es como ahora, que ahora se, 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 se busca en la marcadora de punta, porque no hay, es entendible, no puedo entender yo, que River, tiene que renegar, para sacar a la marcadora de punta, que los que tienen son, eh, inventados, Montiel, cuatro de selección, es un central, no podemos buscar, y nosotros antes teníamos, dos o tres que estaban esperando el turno, y bueno, a mí me tocó un día, eh, casarme, me vine a Quijera, me casé, al otro día, yo tenía quince días de vacaciones, al otro día estaba entrenando en Palermo, porque no tenía, no podía mirar el costado, porque estaban ahí al acecho, y eso fue, todo a base de sacrificio, y con esos consejos, y todo eso, me llevó diez años River. Entonces, a propósito, perdón, a propósito de lo que vos decís, Eduardo, de Roberto Perfumo, bueno, él y, y Perico Raimondo, fueron, los dos, eh, a ver, no sé si cabe la palabra, pero ordenadores, de los más jóvenes, que pensó, Angelito, traerlo justamente, para ese rol, que, sobre todo, Roberto cumplió a la perfección, entre ustedes, ¿no? Ni lo dudes, yo lo digo, en los míos, yo cuento, esa, después tengo de varios, muchachos consejeros, los JJ, los Alonso, los que te apoyaban, uno, uno chico, si veía que te, 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 te caías para un lado, ahí estaban ellos, a ponerte el hombro, todo eso, pero, Roberto era, era, era eso, yo cuando llego ese día, conté, cuando estaba ahí, que llegaban todos, a entrenamiento, y yo llegaba de acá, de Córdoba, y entro al vestuario, y enseguida va y te saluda, y después hubo las reuniones, esas reuniones de pesos pesados, de los pesos pesados, tantos que había ahí adentro, y me decían, nene, ¿ustedes quién es? Venga acá, comparta conmigo, con nosotros, y entonces yo escuchaba, la hora de hablar de los premios, lo que charlaban, y yo era uno más, que los trataba de usted, cosa que ahora no existe, ahora se terminó el respeto ese, puede el respeto de otra manera, pero antes, a lo mejor hubiera exagerado, hubiera, porque uno tenía, era medio tímido, pero Roberto era uno de los que, y después lo demás, no hacían reuniones solas, sino te metían también en el grupo, y bueno, te fueron haciendo fuerte, ni hablar dentro de la cancha, yo cuando debuto de la Tera del Derecho en San Juan, me dice, nene, ustedes háganme caso a mí, yo era tres, y me dice, ahora vaya, déjemelo a mí, y así, y así me fui haciendo, y así me afiancé, porque tenía unos líderes al lado, tremendo. Eduardo, vos recién decías que, iba a entrenar a Palermo, que llegaste de Higiene, y te fuiste a entrenar a Palermo, y vos no tomabas el micro que tomaban los jugadores, para volver al estadio. ¿Cómo la tenías clara? Claro, eso es toda la anécdota linda, bueno, no más que la sabes. Claro, nosotros nos íbamos a Palermo, le digo, profe, yo arranco, y yo me iba, a mi ritmo, yo quería a mi ritmo. Había algunos que se contagiaban, y se querían prender, igual que en la velocidad así, de conito con conito, Mostaza Merlo, todo eso, se querían prender, para estar cerca de la velocidad de uno, que a mí, la velocidad fue lo que me llevó, a triunfar también, porque fue el fuerte mío, otro era habilidoso, yo fui. Entonces, y llegábamos allá, planetario, hacíamos el full, llegaba Ángel con su fort a unos, y ponía, después del entrenamiento, cuatro palitos ahí, se armó el picadito. La gente se llenaba, alrededor de gente, mirando a todos sus ídolos, ¿no? Y bueno, terminaba, listo, y entonces, cuando terminaba el entrenamiento, aparecían, ¿qué, te llevo? ¿Qué, no me llevas? La gente, enloquecida, por haber llegado, a sus salones, a su filiola, a todo. Y yo, tac, tac, de vuelta, a los 15 kilómetros, que debe haber más o menos, hasta River, al trote, un día llego allá, justo, se estaba yendo la bruna, y el profe, y me dice, ¿qué hace usted? Y yo vengo de entrenar, pero, le dije, Ángel, y el don salto, que era el utilero, me estaba esperando a mí, por la ropa, así que, toda esa, 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 ventaja, no la aproveché, yo fue a puro sacrificio, son una de las anécdotas, ¿no? Y así fueron tantas, de que River, lo respeté tanto, que nunca le falté, pedía, yo pedía siempre más laburo, más laburo, porque no podía creer dónde estaba, le digo, acá, no, esto lo quiero aprovechar a full, y gracias a Dios y a la Virgen que River, que, 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 que puede disfrutarlo a River, y conocer lo que es el mundo River, en diez años, estar ahí dentro del libro de oro, casi de River, rodearse con, con los más históricos, y, bueno, todas esas cosas, te quedan, te quedan, eh, ser uno de los, el cordobés con más partido en la historia, eh, todo eso, hay que estar en un club grande de eso, ¿no? Y ver pasar tanto figura, porque eso era en uno, pero terminé. Seguro. ¿Tus maestros son inferiores, o algo? En River ni uno. En Córdoba. Y en Córdoba tuve el Racing de Córdoba yo, que en un momento estuvo el Coco Bacile, no, el Coco Bacile no, estuvo Mullones, hice, ese fue uno de los técnicos, que estuve, yo tuve tres años en Racing de Córdoba, después mis profes acá en los pueblos, la gente de acá del pueblo mismo, y después, bueno, hice pruebas en Alberdi y Río Cuarto, me fui independiente, eh, me probé, eh, bueno, me pegué la vuelta, hay una anécdota linda, con, 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 con un tipo Ferreiro, y el Ferreiro me prueba en Río, en el independiente como tres horas, hacía cuarenta grados, y yo, qué raro que este no me saca, no me saca, y después me, me saca, y estaba Pavoni, de, de, de número tres en esa época, y me dijo, nene, anduvo muy bien usted acá, pero va a estar tapado, acá con Pavoni, había otro más, me dice, pero acuérdese que la vuelta, nos vamos a encontrar, usted va a terminar el fútbol grande, y yo digo, por dentro, y bueno, me mintió, me embrioso, pero, da la vuelta, juego River, pasa, llego a la primera, llega un momento, River independiente, cancha independiente, quién es el técnico de la primera, el Pipo Ferreiro, y me lo tuve que acercar, y le dije, a esto, yo fui uno de los que, en una vez, en un, en un parque, me probó con, con independiente, y me dijo, que yo iba a terminar, ¿qué le dije? no le mentí, ¿no? Tenía las condiciones, así que, fíjate, cómo, cómo fue la historia esa, pequeña, pero, con razón, ¿no? Pensé que me habían engañado, y no, y terminé jugando, contra independiente, y contra el Pipo Ferreiro, y ahí, era el tipo, Pipo, tuve la suerte de conocerlo, era el tipo, 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 llevando un poco ahora, al plano futbolístico, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el fútbol, aquellos, de los 70, 80, que vos jugaste, al fútbol que ves hoy? Sobre todo, todo en el país, ¿no? Después, si querés, ahondás un poco, en lo que es el fútbol, de donde es que querés. Y lo que pasa, la diferencia, por ejemplo, de este River, al River, de la época nuestra, y a lo mejor, es más intenso, más de, más de, más presión, yo lo veo el River este, ¿no? River de ahora, pero todos esos jugadores de antes, tranquilamente, podrían jugar ahora, ellos dicen, sí, no, pero ahora es más dinámico, es más veloz, yo no le tengo envidia, ninguno de los, los marcadores, de la velocidad que tiene ahora, los que tiene Gallardo, no, no le tengo envidia, para nada, para nada, para nada, a mi velocidad no me la toca ninguno, y yo creo que un Alonso, yo creo que, Alonso tenía, una virtud, un, un orgullo para jugar, que, que, que tenía, y así, el Héctor, el Negro Enrique, el Cota Jota, el, Héctor López, yo creo que Pasarela, no va a jugar en este equipo, mamita de Dios, entonces, pero vos veas, la dinámica que tiene este River, por ahí te se parece a un equipo europeo, es tremendo, también ahora ha perdido un poco, pero, el, que va a volver, eh, ahora le dieron vida a la clasificación de la Copa, agarraste, para recuperar todos los soldaditos, Gallardo, entonces es un equipo muy intenso, muy, 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 muy agresivo arriba, muy, desde estar, marcando, ahí, eh, a presión, y bueno, es aficiante por ahí, ese es el fútbol, no de todo el equipo, pero es lo que ha cambiado, ahora, técnicamente me parece que el fútbol, el fútbol de, de antes era, es del equipo campeón del mundo, para atrás, había muchos jugadores de jerarquía, muchísimos, todos de muy buen nivel, y podrían jugar tranquilamente ahora también, ni, ni lo dude, ni lo dude, pero esos son los cambios que hubo, la, la forma de entrenar, antes corrías 15 kilómetros 20, eso ahora prácticamente ya no existe, ahora son pasadas de 300 metros, 400 metros, hay cosas que fueron cambiando, bueno, van cambiando para bien, y le hace, a lo mejor, técnicamente, se ha perdido un poco, porque no está el jugador de la gran jerarquía que había antes, ahora es más dinámico, pero bueno, se disfruta igual, yo el río lo disfruto, este río lo disfruto a pleno también, Eduardo, no son buenas las comparaciones, pero, ¿hay alguna similitud entre Ángel Labruna y Marcelo Gallardo, en cuanto al trato con los jugadores? yo, 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 yo calculo que sí, yo, Ángel fue un, fue un ángel, realmente, porque no, 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 cobijo a todo, pero también cuando se enojaba el viejo, agarrate, y eso que tenía peso pesado, ese equipo que nombré, y todos los suplentes, eran, eran pesados, no había pibes, Ángel no era de buscar pibes, creo que el pibe era yo, 21 años, me daba ahora 21 años, ya sé cuánto que estaba jugando en primera, no, no existía, siempre hay gente grande, entonces, se hacía, y yo lo veo a Gallardo, que tiene una personalidad enorme, y a la hora de la joda, con el disfrutar con el jugador, hay un respeto enorme, entre Gallardo y el jugador, vos ves que lo sacan, y el jugador no hace ningún gesto, no anda pateando ni una botecita de agua, todo bien, terminó, se festejó, y el primero en festejar, lo hace Gallardo con el jugador, entonces, es mutuo, y Ángel era igual, Ángel, me acuerdo que agarraba, se iba al hipódromo, venía con el diario, se iba a la charla, cortita, porque quiere agarrar a todos esos jugadores, el jugador le va a dar tanta indicación, y bueno, y a la hora de poner orden, lo ponía, lo ponía, y lo ponía en serio, y se callaban todos, y cuando quería dar la suelta, la daba, era muy vivo, como es Gallardo ahora, Gallardo ahora lo tiene, yo creo que River en este momento, es modelo en eso, porque no hay conflicto, no hay lío, no se escucha que hay conflicto acá, que hay conflicto de contrato, que el jugador se está por, nada, y entonces, eso es obra de, el técnico también, puede ser el manager, que quiere el lenzo también, pero, el técnico es clave ahí, y con nosotros pasaba lo mismo, y si había algún, inconveniente grande, y el técnico capaz que se tirara para el orden nuestro, como para, tratar de mantener siempre, el orden, y en ese sentido, yo creo que se hacen parejos, y están en el podio sin duda, Argentina está en el podio también, seguro. Estamos ya, llegando al fin de nuestro programa, pero nos va a quedar para otra charla, porque me queda, una parte tuya en la selección, esa selección de Bilardo, el correr por los pasillos del avión, bueno, hay muchas cosas para, para seguir, este, cargando contigo, contala directamente vos, que son ciertas, no, no, pero, está muy bueno, pues sí, son cosas que uno ha vivido, en serio, pero, yo te digo, ustedes quieren hacer, cuando ustedes quieran hacer, no ustedes saben, cómo ubicarme, y yo encantado, porque si a mí me da el micrófono, y terminamos a las 7 de la tarde, Eduardo, la verdad que, es un placer, este, haber charlado contigo, por lo menos por esta vez, y, y sí, te vamos a convocar nuevamente, para, para seguir charlando de River, me queda el tema Carrascal, un montón de temas, pero, ya el tiempo, se nos va, te agradezco mucho, un saludo, este, muy afectuoso, y será hasta, la próxima entrevista, o hasta, mejor antes, que en una entrevista, hasta la próxima charla, Eduardo. Ah, sí, qué placer, yo disfruto, y más, si es, dedicado a River, imposible de que yo, no, no, no disfrute esto, así que, y si no podemos charlar, porque ahora vamos a hacer, una muy buena Copa Libertadores, lo dejaron vivo a River, ya hay una experiencia de esa, ¿no? ¿Te acuerdas con Tigres? Sí, señor, lo dejaron vivo, ahí le pasó, y ahora, le dieron una manito, agárrese con River, y ahí vamos a poder comentar bien, ¿eh? Sí, señor. Yo, para mí, para mí fue un placer escucharlos, y tramiterle un poco, y mandarle el saludo a todos los gallinas, y saludarlo a todos, a todos, a todos River entero, porque es la vida de uno también. Igualmente, ¿sabés qué? Te quiero decir algo, todos los, han pasado muchos, ex jugadores técnicos, por acá, pero vos sabés que se nota enseguida, cuando, en este es el caso tuyo, se nota enseguida, cuando uno, más allá, de que fue su profesión, cuando uno respira River, hasta el día de hoy, se nota muchísimo, y eso para nosotros es invalorable, Eduardo. No, ni lo dude, ni lo dude, yo amo a River, yo no le puedo hacer un daño a River, yo no le puedo ir ahí, y robarle una, una florcita a River, eh, nada, yo te lo dije, que cuando yo me muero, si me, me transforman en ceniza, y por qué no me pueden llegar a tirar un poquito en River, eh, es, fue la vida, fue la vida deportiva, fue, tengo un nombre deportivo, bien grande, bien, bien, por River, conozco el mundo, conozco un avión por River, conozco tantas cosas por River, conozco todos esos jugadores que, que yo los veo, los veo, y todavía me comunico con ellos, ¿no? Tengo, tengo, por ahí nos ponemos a charlar, yo no puedo creer, de que River me haya dado todo eso, entonces, no me lo toquen a River, por favor, no me lo toquen, lo amo a River, así que, gracias Eduardo, será hasta la próxima, y un beso lindo, a todos los gallinas, a todos los gallinas, yo veo que se está hoy me agarran la piel de gallina, en serio, gracias, abrazo grande Eduardo, muchas gracias, un gusto, abrazo, abrazo, cuando gusten, ya saben, me llaman, y ahí no, nos prendemos, dale, dale, cómo no, gracias, que sigan bien, un abrazo para todos, bueno, bueno, igualmente, 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 que sigan bien,